En los hilos de Moya, rumor de vientos, rumor de vientos Nos habla de mujeres, nos habla de mujeres que son sustentos Y a todas sus familias dan pan y aliento De puertas y barrancos, cortan a cequia, cortan a cequia De cuerpo a pajarito, de cuerpo a pajarito Son las heredas, que dicen a ellas no fueran Los nacientes murmuran al sol de asuaje, al sol de asuaje Entre llantos y risas, entre llantos y risas Nacen afanes, cargan tallas de agua, lavan pañales Vida a los capilotes en su contento Y dan a los bollenses, y dan a los bollenses Un dulce aliento, llenando de primor en sus pensamientos Donde cortan las aguas, donde cortan las aguas Para su gente, que sus tiernos retoños no se la menten Pulantillos y berros son como alfombra, son como alfombra Cuando por los sarmientos, cuando por los sarmientos Ella reposa, brindando a los laureles su fresca sombra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!